A ver, después de la partida los tendrá No, porque va a ser un sub-render al 15 de ellos y no les va a dar experiencia Nada, nada Si quieres dar Da igual, se les buguea y no les da En el vídeo de Pablo se oye Ya estamos, lees más tonto Ay, es lo que te he dicho No estoy quebrado Por eso digo, cuando grabe, intenta bajar por un momento en la tele Es bien que los coloquiales tiene lo que todo Que tenemos que ver la de Capitana Marvel, eh Que todo el mundo está hablando de subir esa peli, quiero verla Voy, no sé si subirme la Q o la E La E Yo no me la voy a ver No, porque Sí, la sé es un campeón de busteo Y yo necesito hacer cuanto más daño pueda, mejor Pero que sí la va a top Por eso A ver, ¿qué color elegís? ¿Azul, rojo, amarillo o violeta? ¿El rojo? Amarillo La más fea, así me gusta Así que amarillo es mi color favorito Es el mejor de todos A mí me gusta A mí me gusta la misión enumorada Ah, que la puedes cambiar Como mola En base, sí Puedo cambiar los colores Es como la skin de zona, DJ Hostia, qué guapa, tío Qué cabrón, tío Por fin te has dado cuenta, ¿no, Dante? ¿Qué? ¿Qué te has dado cuenta? ¿Que había que venir? Sí Oye, por aquí, ¿eh? No por aquí Vale Espérate, espérate No te rías que contra Contra el Si las voy a pasar mal, ¿eh? Ya Y así está Las dos habilidades estas que te enganchan Si las falla, tú las revientas después Exacto O sea, pero Es un dolor muy común Que no tengan chico like Tú detrás de Minions Es el final de antes Nos hemos venido por arriba Si nos mataban Nos lo merecíamos No aguanto la lux Me está respetando mucho Y toma Y hostia, la acabo de soltar Hola ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? Porque nunca aprendes Oiga, que acabo de tirar la cuerda Pero ¿Es el meta de los Gangs a nivel 2 o qué coño? ¿Cómo ha venido de aquí Aquí? Y ya Mejor solo se está haciendo el azul y ya El solo ¿De cuándo un Twitch empieza por azul? ¡Ese gilipollas! Yo qué sé No entiendo esta partida A ver Sabiendo que va a estar abajo Puedo pushear No, si 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 ya se ha ido Ya puede estar Ya no se hace jungla De top lane Lo oigo se muere Silas Y ahora Le pago dos Qs Y le bajo Por el y medio ¿Quién se ha ido aquí? Lux Lux Que te vas a morir Lux Que me has dado otra carga ¿Ya soy nivel a Q o el escudo? Ya soy nivel 3 Tengo todo A mí no me han matado Precioso Oh, putos minions Ahí va Falla uno Y ahí Me va Vale, cuidado Antes me veo así Que no tengo nada No tienes ni vergüenza Me faltan 20 de oro 20 de vergüenza Ya está Pues yo ya tengo 3 carguitas muy ricas 2 llevo yo No, para la tercera voy ya Vale, dame un momento que ahora vuelvo Bueno, por favor No, nada más No, nada más No, nada más Madre mía, que por culo le está dando el glitch Cuidado, cuidado Danger, danger No, no le apetece aquí Pum Que peñazo ¿Por qué? ¿Por qué se mete? ¿Por qué? ¿Por qué te metes, Silvana? Guay Vamos a matar a esta, anda Me acabé la puta planta A ver, curar, flash Y flash Y flash Cabrón Sí, bueno, hemos podido no volver a ver Les hemos echado La luz mitad de vida, muy adelantada Una plaquita No creo que nos dé tiempo para las dos Antes de que vengan Sí, yo creo que sí Ah, sí, sí nos da Dos y ya, nos vamos Fuera, fuera No, no le has dado No, se me ha quedado uno Se ha quedado 15, tío Qué asco Vete, 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 vete Ha fallado la luz, la ulti No me ha hecho falta ni el limpiar Cuando te robarán definitiva ¿Cuántas setas puede poner? No sé No sé Pero todavía se muere el filipollas Me parece que puede poner una sola No me hagas mucho caso, eh Pero bueno, que ya me la No la matas Sí, van a ir ¡Qué guarro! Tío, me flashé para matar a la otra Con la Q y coger carga Y me la quito de la Sibana Pero si no la mataba tú, cabrón ¿Cómo que no? Si la mataba con las Q O sea que ella ha echado su propia Q Mira, qué guay Venga, no te decís Sí Venga Qué guarra ella, tío A mí me venía súper bien esa kill Ya Le habría venido bien Más que nada porque Leal es acafarmeo al Twitch ¿Sabes? Ya No, no Y a mí Con que me des un par de kills Yo ya le reviento a la luz Jack Otra vez Vale Venga Quédate bajo torres Kidipoche ¡Oh! ¡Qué mierda! Podemos haber matado Es gracioso Pausa Pero estoy comiendo una seta Del otro Si me la comió a posta Y mira lo que he hecho Pero no sé Resulta gracioso Que un timo se comuna Así voy sabiendo cuánto meten Mira Lo que pasa es que No meterá tanto Como la tuya Pero siendo Xila es un personaje De AP Ya, pero da igual Cuando roba la última De Kastur Nunca hace tanto daño Como Kastur Tú solamente Mira que él lleva 40 de AP Y yo llevo 48 Joder abajo, eh Vaya fiesta Se está pagando el Twitch Abajo, eh Es que ha ido directamente ahí Picha no está en la boldein Así que O ha ido su jungla a farmear O está yendo hacia la mil O está aquí Joder ¿Qué ha dicho? El problema es ser ese Twitch Pero bueno Ya le mataré yo Cuando llegue el momento Vosotros tranquilos Soy Timo No, yo tranquilo No No estoy Mira dónde va a tirar la zeta Pablo Por la torre Seguro Amé Y si Ven para acá anda Pon ¿Y pone también huevitos? Sí, sí Pone zeta, zeta, zeta Eso sí Te aseguro que la Xivan No va a pisar por el medio Minuto 10 Siendo Xivan Y no se ha hecho Ni un dragón No lo entiendo Es Ivana, coño Que es Freep Drake Ala, mira Y juega a la P, tío La Xivanada se juega a P Yo no juego a P, tío Solo Dale, ya está Ya se lo ha hecho Pómalo Pero sí, tal cual Vamos a tirar la torre Digo, la A o la K Va a llegar a Twitch Y me matará Como siempre ¿Te enteras Lo que es? Lo que ya está El pobre Caín El Silla Se tira más TP Que yo que sé Ya no sabe qué hacer Por eso Ya no sabe qué hacer por eso Ya no sabe qué hacer Resistencia mágica Se hace ahora Bien, bien Veo que al menos He usado la cabeza Thank yous Ya me he hecho las Mercury Para Lux Suena roto eso Sí Cuidado con Twitch Que lleva tiempo Sin aparecer Y no creo que tarde mucho Quiero que las dan a Morgan Sí, a Morgan Le he dado, sí Venga, me va a dar eso Twitch en la Río de Botlane Sí, que aprovecha Timo Pero no le hagas eso Que se queda ahí un rato Que pierda tiempo Y experiencia Y Timo de mientras Mata a Silas de Free Se lo está matando igual Si va a morir Muerto Y te pone una seta Es que no es lo mejor Eh, Twitch aquí Sí Voy Nada, déjala Si se está haciendo Si van a Heraldo Mejor que no venga Vale No sé si me conviene Que me tire Heraldo Aquí la tía está Eh Yo lo estoy haciendo Muy tranquilito Yo creo que te viene mejor Que no te la tire Pues lo va a tirar Yo preferiría Que lo tirara en Botlane Para que creara Esa presión Que no tenemos Nos tiene un bajo Todo el rato Todo el rato Con el medio Yo pueda rotar Si coges a alguien Con una puta Muerto Ya, pero no lo voy a hacer Ya Eh Flags de la luz Mierda Me flasheo Y se había muerto ya Es una luz De casi 300.000 puntos Y por eso Una nueva tátil Pum 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 Puta madre Me muero creo Me muero Me muero Me muero Noo Noo Minuto 14 Noo Minuto 14 Noo Minuto 14 Insta karma Toma karma Tu ríete que te echo un charco en los minions y te los puse a todos Ocho llevo ya Tengo 452 Me va a venir el trichar La siguiente seguro A ver Lux Ahora mismo Tengo mucho daño Como te comas Una Q Y una entera Te mato después con ulti Pues si acaso le recuerdo a la Shibana que no está haciendo nada Que No tiene Y que le queda un minuto al dragón Hola venga Pum 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 Bueno, has hecho algo, aparte de quitarme una aliada entera de farm, así que... Cuidado, mid, que va a Twitch. Cuidado, mid, que va a Twitch. Sí. Pero haz algo, atácala. No tiene daño esa tía. Ni aguanta, ni tiene daño. Si ya no quiere saber de mí, creo. Estás todopoderoso, me ha acabado la ulti, corre. Le ha tirado la ulti, me ha quitado 5 de vida. Así que ya sabes. No, si mira, mira el top, mira. Vale, en drake, chicos, están en drake. ¿Qué te están haciendo? Pero cómo va esto, si está el Twitch muerto. Una varita de las edades. Bueno, se están haciendo. La van a cargar a media hora. Hola, Leona. Bueno. Hola. Dos personas arriba, ya podéis hacer algo abajo, eh. Poder, hemos matado a Leona. Y al dragón. A mí kills vacías no me sirven. Dragón es lo que sirve. Lo hacía, por isolación, a mí que me cuentas. Lo has pulseado tanto, sin vidión. No es mi culpa que mi jungla sea un inútil y haya tirado un heralto en el top. Cuando hacía otras líneas mucha más falta que la mía, pero bueno. Sí. Hombre, yo sin la torre puedo romear bastante. Ayúdame, ayúdame. No, mierda. Eh, Twitch aquí. Vale, pues. Siendo eso en cuenta. Y posiblemente otra ya. Adiós, torre. Ya, pero ya nos vamos. ¿A qué le doy? Voy a la Milden, ¿vale? Shhh. Madre mía, cómo corro. Mira, mira. Chín. Se va a hacer un mar a toda la Morgana, ¿sabes? Me recorre el mapa en diez segundos. Ah, pensé que sí iba a hacia la izquierda. Ese, ese sí lo sé. Y voy a seguir pulsando arriba porque no tengo ya línea... No tengo línea para tirar. No hay ulti. ¿Qué estáis haciendo? No me explicáis. Todo para limpiar. No quiero ni saberlo. Me ha enganchado pero bien. ¿Yo para qué coño le sigo? Soy giliposa. Es que se está flanqueando. Aquí está Twitch. Y por aquí he visto a Jin. Mira ahí. A Twitch no. El... Toma. Pues igual se mueren. Pintame la carga. Así me gusta, Jin. Venga. Bueno, yo puse hasta el top. Hasta la torre. Pum, pum. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿En serio que esto es una Lux de 300.000 puntos? No tiene nada que ver con saber tirar flash o no. Ya, pero es que con las limitaciones del campeón sí. Y ahí obviamente no tiene nada de ganar. Conmigo se ha muerto dos veces porque no sabe jugar Lux. Lo siento muy. Lo siento. Ha fallado una ulti. Melemia esta donde yo estuneo, vale. Así que... Que siga practicando. Que le hace falta. Porque... No son como yo que tiro la ulti justo con la Q. Oh, f**k. Yo que sopa. Siempre moler. Normal, eres el chivo expiatorio Buena No sé si se la mato, pero se ha intentado Se muere Oh, de puta madre El rojo es aviú Pues vale Y yo me llevo otra carga Joder, no me llevo ninguna kill Normal, eres su post Exacto Que no, que quiero kills Que no Si llevas el Sberkoth, te lo compraría Joder, si tengo otros niños Normal que no me pegue nada Joder, si vale No me puse ese medio Que si no, yo que he fascinado Te van todos, Timon Pues nada, me haré los picuchillos Ya que me has quitado el medio Voy contigo y hacemos lancer, Ronald Mira, 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 mira los cebados Mira, mira, mira Tres ultis Good job, baby Sí, sí, espérate que me haga para penetración Voy a hacer daño verdadero Prácticamente O me hago un rabadón Mira, toma por saco Mira, es de un rabadón Venga Sí, ese dragoncito vendría muy bien Cuidado con Twitch Opa, una boquita Twitch, viene el luz J, pero ya estoy muerto Mirad, mirad Mirad 6 4 para 4 El otro está arriba Foco al Twitch Foco al Twitch Foco al Twitch Merda ¿Dónde está Twitch? Twitch está muerto Ah Es que iba a ir a por las luces Joder Ya estamos Siempre es mi culpa Si no te hubieses dejado a Stunia Lo hubiéramos matado Dices tú, fantasma Un fantasma no es la verdad Básico, es verdad ¿A cuánto se ha quedado a un básico? Un básico tuyo Mi, mi, mi Yo no lo veo Yo tampoco Yo sí lo veo Es lila Lo voy a guardar Porque ella quiere Así que Venga Me voy a poner El amarillo Ivana, hija mía Ya acabo de limpiar ahí la visión Oh dios mío Ahí va Voy a defender Yo bot Es que Esto al rato es lo mismo Todas las ultis para mí No tienen Es que están todo el rato tirándome Todas a mí Que odio Toma Más etapa Buenísima Muy buena El Silas es muy tonto No, déjales que tiran todo en mí Están ofuscados en matarme en la partida Ahora sí que veo el varón Porque no está a Twitch Ahora sí No, no vayas ahí Aquí No está a Twitch Así las Ahí no Ahí no No, no vayas a farmarse el rojo Le hace falta De verdad Venga vamos que llevo corriendo Puseo medio Pum Pero si van No te vayas para atrás Que hoy llega la redención En serio Para el top Venga No farme tampoco Venga Ya tengo Tres y tres minutos Veinticuatro Let's go Creo que no uso Ni una vez El limpiar Mira eso Mira eso Mira eso Tendría que haber escogido Curar Que me hubieras salvado Alguna vez igual ¿Qué hacéis ahí? ¿Qué hacéis ahí? ¿Qué está pasando? Me ha pillado Luz Con Vlad Pues intentaré tirar Arriba ¿Qué hacéis ahí? He cuidado Cuidado que te sube la luz, entonces subo yo. A poner setitas. No, no, si yo no voy a avanzar, yo voy a poner setas. Tanto rato jugando a tirarme 3 o 4 ultis a la cabeza. Yo ya verás tu, esto va a ser bien, Dan. Yo como tengo lanzando la huerta, adiós. Pum, pum, pum. Y... Y... Vencesto. Vencestare. Pero Timo. Timo no quiere saber nada, es un marginado de la vida. Va a su puta bola, timito. Estoy llegando. Ay, que maldito. ¿Por qué se tiró la Shibana contra 4? Porque es Shibana. Que no vaya a quedar claro. Porque pude, ¿no? Efectivamente. Ay, que dolor de cabeza ese Twitch. Cuidado, Pablo, que te van varios. Sí. Si lo metes por la jungla, me he pisado una seta mía. Creo que este seta ha pasado de parada. No sé a dónde se habrá ido. Bueno, le veré. Pablo, ha pasado por aquí. Ha salido en el mapa. Que no, que se ha ido por arriba. ¿Que no? ¿Qué ha pasado por aquí? Pues... Yo a la sombra la he visto para el otro lado. Cuidado. Qué tiles, chico. Hola, Lux. Tengo que esperar 23 segundos a que me venga la ulti, ¿vale? Espera hasta entonces. No. Tu aguanta ahí. Trabaja en equipo. Tu aguanta. Le dejo a Lux a 5 de vida. Exacto. Dios mío, como pega esa mierda. No, todo no pega. Me estás contando. No. No, tío. Te creí. Sí, tío. Puta asquerosidad. Se me agotan las ideas. ¿Por qué? Pues esto. Podéis hacer pila caixa. Es la única idea que tengo ya en la mente. Encima... Me quitan... Tú haces más daño que yo. Yo hago un poco daño. Ya, pero como a mí me van a hacer el focus, pues oye, si tú aprovechas a pegar... Me... Me quitan todo el farmeo. Yo pues me estoy intentando... Increíble, eh. Pues esa puta, Sibana. Juega la p, híbrido. Uh... Duc se come dos etas y... Pues bueno, ahí se queda. Chack, esqueletón. Acabo de salir del curro. Corre pausa. Bueno, ha salido bien. Hemos matado al Lux y al... Si van, ahora sigue farmándome, chicos. Tranquilos. Es lo importante de la partida. Sí, lo hacía. Estoy intentando llegarte, ¿vale? Vale. Joder, macho. Pero si van, ¿qué haces haciéndote la puta jungla? Farmean. Está farmeando. Es que gilipollas. Oh, mierda. No tiene mi ulti el Silas. Se va a hacer la rana la gilipollas. Y me puse ya. Y ahora el Baron, ¿sabes? Cuando están todos... Tienen que defender. No tengo para quitar visión. Me parece estupendo. Madre mía. No, que yo tengo esto. Ah, no. Me faltan 10 segundos. Tener cuidado que van todos para allá, ¿eh? Sí. Yo, de hecho, no... No me está gustando la idea, ¿eh? Sí, a mí tampoco. ¿Han cambiado la lanza de Shoujin esta? Yo no sé daño verdadero. Se lo han encargado. Te voy a hacer una cosa. La va a smitear este hombre. Es que lo veo. No. Twitch no la va a smitear. Pero nos van a reventar. Sí. Adiós. Hostia, puta. ¿Qué coño no me había pegado? Y ahora sí, Ivana. Yo he matado a Twitch. Más no puedo hacer. Hostia, es 23 cargas. Tumba, han subido 3 de golpe. Buah, hoy no es mi día, ¿eh? No mato a nadie. No consigo robar kills. Bien, una menos con Nashor. Y el Twitch tampoco lo tiene. Tiene misión ahí, hijos de puta. Casi. Mierda, otra vez hemos olvidado grabar la partida. Estoy grabándola ya. Es que siempre me pasa lo mismo. Chaka come una seta, que lo mismo se muere el Jhin. Yo creo que tienes a la leona de la espalda, ¿eh? Ya te está quitando la seta. Flash fuera de Leona. Ulti fuera de Leona. Todo. Está muerto, se apaga. Aprovechad. No doy pal bot, ¿vale? A farmear. Que si no, no farmeo porque me lo quita así el Benatomía. Venga, tiradme el auto a mí. Aprovechad que Sila está aquí. ¿Dónde vas, puta? ¿Dónde vas, puta? Corre, 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 corre. Ahí está nuestra Silvana haciéndose el dragón. ¿Dónde se me muere? No, no se muere. Tranquilos que ven con mucha leada por aquí. Que rompo la torre de bote un momentito. Con Super Silvana ayudándome. ¡Pum, pum, 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 pum! Pero se hace, ¿verdad? Que viene este, tú Muy bien, Lux ¡Sai! Que le he fallado ¿He fallado? No le he echado posta, lo prometo Es que con balón ellos es muy difícil, también te digo Toma Qué opción ha dado Ya, pero no podemos dejar de presionarles Porque si no van a tirar para adelante las líneas Y tampoco podemos hacer eso Yo estoy intentando apusar el medio ¡No! ¡Mierda! Toma, puente de lava Me faltan por sanguinaria todavía Me faltan 500 de oro Ya, si no hay que dejar de presionar Pero es que con eso ustedes no es muy bien ¿Cómo molan los putos enanos montados en ponis, acho? En vez de en caballos ¿Qué? Señor de los anillos, incultos Ah, incultos, tú sí que eres incultos Y me dices, ah, van montados sobre los ponis Pero yo qué sé De hecho, enanos que van montados en... Ah, los enanos No te habían tenido los de los enanos Pero eso no es el señor de los anillos Eso es el hobbit Inculto Ya ¿En serio os estáis rayando de esas cosas? Pero solo le estoy devolviendo a la jugada ¿Cuánto sale el Nashor? En un minuto Me moriré en menos de eso Hazme caso No hay setas mías en el mapa en esta partida No estoy jugando bien Solamente llevo 23 cargas Yo llevo 27 Si van, hija mía, miras el mapa Yo he limpiado esa zona Nada, le he acantado No, es que lo de la Sibana es tremendo, eh Y ahora no lo he limpiado Ahí, 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 ahí Esa es el bug Yo me encanta siempre Másimo rango No me jodas Es que me han hecho la ulti, tío Triple team Me han enganchado el pudo rango máximo, tío Y si Y si van a farmeándose Me importa entonces hacerse los pollos Yo veo que cuando se están haciendo el barrio en el último No, nada, está así desdefendiendo Nada Ya se acaba la jugada ¿Qué hago? Mételo nada Yo, que no te mueras Porque si no, sí que hemos perdido Tira, hay una puta Sibra reputa No tengo nada Es imposible Muy bien Si van atrás, limpio la junta Lo importante es lo importante, joder Tiene que acabar la que tenga más faro en nuestro equipo Si no, no es feliz A ver si me va a morir, ojo Va a 3-8 y se está haciendo la hoja del rey Ojo al dato, ojo Solamente lo dejo caer Es que no la lleva 3 ítems, tío Es 138 Sí, pero es la que va a farme llevar a la partida Toda la línea se está pillando a ella Qué más me da Pero no es la que tiene más oro Joder Yo solo estaba quitando visión Hemos explotado Con el pom 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 de mi corazón No tengo igual Lo siento, chicos Pero Tim, va a poner inhibidor directamente Sí, da igual Esto es todo el rato igual No pasa nada Bien Y otra vez meterse entre 4 Nice Estoy inutilizado todo el rato en la partida Porque se están perdiendo las peleas Es 4 contra 3 Venga, chaval Que ya voy full wheel A menos personal Bueno, se me va a traer el pyro Vosotros veréis Yo más no puedo hacer Hola Que te calles, coño O sea, tú no Digo el Scylla Uff, me he escapado de puto mirar Lo que tenga el Scylla ya Bueno Ahora han pegado otros vellos Tienen que defender arriba, eh Vamos a presionar Meep mientras O con él ya, ¿no? Venga, vamos a pusiar Venga No, aquí no hay que parar Oh, qué buena Ahí viene el Scylla Mira, mira, mira Scylla, mira, mira Es que todos, eh No he dejado uno Bien Yo ya gano mi partida personal Menos mal Que me he colocado por detrás Tarde Madre mía, Jin Es re buenísimo, eh No vas a conciertearlo Aprovechad que me están matando Yo estoy haciendo los picuchillos Estoy intentando la temática de Scylla Lo estoy intentando Me estoy intentando meter en su mente Pero no lo consigo, eh Scylla, el inhibidor Scylla, Scylla, el inhibidor No, estamos así todo el rato Todo tranquilo Mira, los niños hacen mejor el trabajo que Scylla A poco No, está muerto, está muerto Soy gilipollas, ¿eh, tú? ¿Pero te das el puto inhibidor? No voy a hacer ningún comentario, ¿vale? Yo me he cambiado el ángel guardián por la cimiterra Hasta que se me vuelva a ponerlo a recibir Anda, quédate con un rojo Dante Que me da fe Me lo iba a llevar yo Pero bueno, por eso que traigo esto Y va, me iba a tirar el tepia justo donde he puesto el lugar Bueno, tiro aquí Me muero Uff Bueno, yo no puedo posear más allá de allí Porque si no me muero ¿San comiendo una seta mía ahí? Todo guardi Si pillo el Twitch creo que lo mato Es que el Twitch es el único problema de la partida, realmente Ya, es muy grande Ven Twitch, Twitch, Twitch Da igual, no, no, lo hemos dejado Perfecto Quipo, sacame una seta No tengo ni puta idea No, que le hemos hecho mucho daño y se hemos tocado el verde, ¿no? Si, pero ahí se comen otra LOL Que daño ya, esto es lo que me gusta de Teemo Eso es, ahí, ahí Tú sigue, tú sigue Dante Y no el resto del mundo En zig zag Ay, 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 ay Cuidado con Twitch que sale en 20 Y este es muy tocados todos, ¿eh? Y puede ser la thrugada la más grande Que tiene el inhibidor del medio en el aire El nuestro Pusear eso Pusear eso Pusear eso y dejarles que se lo coman bajo torre Al super millón ese Para atrás Que vienen dos por aquí Y eso es mucha presión ya Va, no solo y terminamos, venga Es que con 30 cargas, tío, del gas harbes Reventamos tú y yo, tío Es que el Twitch ya se ha muerto solo por el dark harbes, ¿eh? Yo creo No lo sé Sí, sí, sí Porque le he quitado yo mitad de vida Tú, por lo que no le has quitado la otra mitad Activas el dark harbes los dos y se muere 1100 dapp llevo Y me falta un objeto Yo 537 de daño a la pona Voy sin botas, ¿eh? 523 tengo yo Dejarme llegar y poner setas en el campo Vamos a jugar con las setas Es lo único que podemos intentar ahí Optimizar de ti Yo las pondré alrededor del dragón Por si nos lo quieren pelear Hombre, con eso tendríamos que terminar Cuidado, ¿eh? Una Q, una Q, una Q Una Q Una Q Pues si se acercan No, tiempo a echar ni una sola Un tinto a la partida casi Dante, termina, antes de que nos maten todos Twitch Se han raptado todos Y si Pero nos ha llevado 50 minutos No Y si no No te confundan Madre mía Tío, pero si hemos jugado en plan Droz lo mejor Madre mía